Quiero hablar, no sé muy bien cómo lo voy a hacer, de I Think You Should Live, que es una serie de Netflix que ahora llega a su tercera y no sé si última temporada ya, cuyo título completo realmente es I Think You Should Live with Tim Robinson, Tim Robinson, que es el creador o co-creador de su propio show, junto con Zach Canin y con los creadores son estos, Tim Robinson y Zach Canin, pero también están metidos por ahí, produciendo ejecutivamente, si es que existe este verbo, los Lonely Island, ¿sabes? Lonely Island, Akiva Schaefer y... Ah, hombre, sí, sí, sí. Y... joder. No sabía que tenían un... de esto, un nombre, Andy Samberg. Sí, hombre, Andy Samberg, joder. Y un tercero que no me acuerdo quién es. Mira, lo busco. Jorma Tacone. Jorma Tacone. Este no sé quién es. Este es el de la cara así como... como de... tiene cara como de chaval, no sé. Ajá. Sí, tienen este trío cómico que hacen hip-hop, básicamente, es un trío como de hip-hop paródico, no sé. Sí, 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 sí. Pero también hacen... aquella película era bastante buena, ¿cómo se llamaba aquella película que hicieron? Never Stop, Never Stopping, ¿no? ¿Superstar, era? Eh... espérate. Hot Rod, que también tenía su aquel. Popstar, creo que se llamaba. Popstar, Popstar, Never Stop. Ah, pues no la llegué a ver, ¿eh? Never Stop, Never Stopping, ¿no? Sí, Popstar, Never Stop, espérate, que te lo digo. Never Stop, Never Stopping, correcto, sí, sí, sí. Está guay, esta peli era divertida. Bueno, pues estos están detrás de esto. Esta gente lo que hace es, básicamente, humor desconcertante. Los Lonely Island y cosas así como un poco... what? Y exactamente esto es lo que es, I Think You Should Live, I Think You Should Live, que es una serie de sketches... a ver cómo cuento esto... muy raros. Es una... de vez en cuando vengo por aquí y digo, es una serie que no recomendaría a nadie, pero lo hago, ¿no? Y la recomiendo aquí. Pues os podéis imaginar, ¿vale? Son sketches cómicos que no tienen mucha gracia, pero de alguna manera son graciosos, son antigraciosos, no confían en el punchline, ¿vale? No sustentan su comicidad en el punchline, sino en la situación que se genera, ¿vale? Normalmente, en el 90% de los gags, cuando se terminan, dices, ah, ¿así se termina? ¿sabes? ¿Dónde está el chiste? Porque lo que hacen es construir situaciones como medio incómodas. Y suelen estar protagonizadas por este tío, por Tim Robinson, que suele ser una especie de personaje que no se adapta a su entorno. Es un tío como que parece absolutamente ajeno a las convenciones. No Larry David. Larry David es un tío, podría ser un tío que está súper aware de todo. ¿Sabes? Está sobre, sobre, ¿no? O sea, Larry David lo coge, lo asume y se lee lo que lo va a hacer. Este no, este es como que es un tío que pone, o sea, pone contra las cuerdas todo, todo el rato. Es súper incómodo, es, todo el rato hace el ridículo. Además es muy histriónico, no para de gritar, grita muchísimo. Si sois alérgicos a la gente que grita, yo lo soy, pero al final este tío me ha terminado ganando. Grita mucho, enseguida empieza a gritar y a decir fuck y a, como a pasarlo mal y a no poderse creer que le esté pasando esto. Pero en realidad debería creérselo porque todo es culpa suya, ¿vale? Es esta gente que, es un poco este rollo, es el rollo, no me puedo creer que todo el mundo esté en mi contra. Bueno, es que sí, porque es que eres insoportable, es que eres una mierda de persona, ¿vale? Entonces suelen ser mierdas de personas, pero de alguna manera mola muchísimo, ¿vale? De alguna manera su histrionismo y su toxicidad y su permanente ridículo mola un montón. Al final suelen ser siempre los mismos gags. Suele ser un tío en una reunión de empresa, ¿sabes? Imagínate, imagínate que, no sé, que tiene una erección y en lugar de quedarse callado, pues se levanta y empieza a decir joder, ya ha vuelto a tener una erección aquí en medio, todo el mundo me está mirando, ¿sabes? Y la gente le dice, bueno, siéntate, tranquilo, ya está, déjalo, déjalo, tranquilo. No, porque claro, ya todo el mundo me está mirando y ahora qué, se me saldrá la polla afuera. Y no sé qué, ¿sabes? Es un poco este rollo. Y siempre genera situaciones así. Entonces, insisto, si sois alérgicos a este tipo de histrionismo, pues no. Pero si queréis ver una serie desconcertante, absurda, incómoda, llena de giros surrealistas, de repente la escena cambia y lo que te creías que iba para un lado, en realidad va para otro totalmente distinto. Pues probad esto, probad esto. Porque además en esta tercera temporada, que es la que han estrenado hace unas semanas, unos meses, es como que el tío ha dicho, bueno, pues ya voy a ir a saco con el desconcierto y ya me da igual todo. Me la ha sudado todo. Y todo esto, teniendo en cuenta que es una serie, por cierto, no lo he dicho, importantísimo, de seis capítulos, de 15 minutos cada capítulo. La semana que viene vendré con los deberes hechos. Exactamente. No son 15, pero no son 20, son 16, 17. Pues es que no te puedes enfadar, ¿sabes? Y al final es como una especie de droga mala, ¿sabes? Sabes que no te conviene, pero llega un momento del día que dices, voy a consumir eso. No puedo evitarlo, voy a consumir mis 15 minutillos de eso. Y te lo pones y te quedas como mal y bien al mismo tiempo. Pues como una droga, enhorabuena. Sí, sí, sí. Yo soy muy fan de esta cosa. Guay, sí, sí. Yo no la conocía, la verdad. Pero, hostia, además has ido diciendo cosas. El hecho de que últimamente he estado escuchando, leyendo entrevistas de Peña, por ejemplo, de los Monty Python, y decían que la clave de su humor era que les importaba cuatro huevos cómo acabara el sketch. Lo que importaba era generar la situación. Si esa situación era divertida, ya estaba. Y ahora has dicho esto, tío. Ahora estoy con el hype subidísimo. Entre eso. Pues sí, sí, sí. Es un poco este rollo. Es un poco este rollo. Esto más Nathan Fillion, ¿no? Nathan Fillion, perdón. Nathan Fidler. Sí. Pero no Nathan For You, sino la siguiente, la de los ensayos, ¿no? Que también era como muy cómoda de ver y tal, tío. Me estás poniendo aquí la cabeza. Sí, 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 sí. A ver, este tío no es tan brillante como Nathan Fillion, pero es que ya lo sabe. Entonces es un tío que dice, no soy sofisticado, así que voy a ir a saco y a tomar por culo. Por cierto, Nathan Fillion tiene nueva serie con un Safdie, creo. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. También en Netflix. Bueno, la anterior era en HBO. No, ya, ya. Me refiero por I Think You Should Leave, que está en Netflix. Ah, vale. Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. Habrá que buscarla. No sé. Intuyo que en HBO más bien, pero podría. No lo sé, no tengo ni idea. Y se ha terminado, por cierto, How To. No sé si has visto el final ya. No, no, la tercera temporada yo no la he visto. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues podríamos hablar de ella cuando la hayas visto. Vale, vale. Ahora cuando acabe una cosa que estoy viendo para este, nuestra charla. Quería verla para hoy, pero no ha llegado. Vale, ya vemos si hay. Vale.